¡Oh! ¡Tap, tap! ¡Buen trabajo! ¡Sin respeto! Sus movimientos con ese cuchillo, tipo hacha, es muy simple, pero muy directo. Un golpe, a lo sumo dos, y listo. ¡Oh! ¿Pero qué es eso? ¿Una escopeta doble? ¿Cuán difícil es disparar con una sola escopeta, con una mano? ¡Oh, amigo! Debe tener mucho retroceso. Sí, sí, casi no tendrías control. ¿Cómo están? Soy Israel Wright, ex-boina verde de las Fuerzas Especiales con base en Fort Lewis, Washington. Mi nombre es Noah Fleider, hace más de 20 años que hago artes marciales y soy actor. Escuchamos sus pedidos, leemos esos comentarios y... ¡Por fin llegó el momento! ¡Fuerzas especiales y artes marciales se encuentran por segunda vez! ¡Fuegos artificiales! Así que hoy veremos imágenes de Wolfenstein II de New Colossus. Una historia alternativa de la Alemania nazi en los años 60, donde han ganado la Segunda Guerra Mundial y tomaron los Estados Unidos. B.J. Blazkowicz debe correr, disparar y destripar para pasar por sobre el ejército nazi. Lo dijiste con tanta emoción. Es que esto me entusiasma. ¡Estamos en New York! ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es Manhattan! ¡Por favor, no lo creo! ¡Manhattan! ¡Oh, amigo! Esto es como una historia alternativa en los 60. Tampoco hicieron nada tan loco, solo que las armas se ven futuristas. ¡Oh, por favor! Justo en el tendón. ¡Ay, mucha sangre! Vas a tener que lavarte las manos, amigo, por la pandemia. Detrás de las rodillas. Es un buen lugar para dar un golpe, sí. Ah, de verdad. Justo en la articulación. Sí, es un buen lugar para dar un golpe. Te harían desplomarte. Cuando luchas, muchos intentan golpear allí. ¿Porque es más fácil derribarte? Sí, exacto. Ok. Wow, me encanta cómo se ve todo en esta historia alternativa. Me encanta este equipo MOP para el gas, la protección química y todo eso. Se ve genial. No sé qué pistolas se supone que sean. Se ven como una Lager modificada, tal vez. ¿Podría ser? Sí, no lo sé. Supongo, porque estamos en una realidad paralela. ¿Alguna vez anduviste con dos pistolas? No, no podría. Podrías llevar la otra en la funda, ¿no? Sí, sin duda. Usar una y tener la otra en la funda. Y así tuvieras una mano libre para crear distancia o lo que sea. Exacto. O tener un cuchillo en la otra mano. Sí, claro. Exacto, sí. Como en tus increíbles videos de acción en Instagram. Los problemas serían tener menos control. Cero control. Cero control. Sí, nunca había alguien hacer algo así, de verdad. No, sí. Es solo para divertirte en videojuegos o en películas como la de John Woo. Creo que la ventaja sería el factor psicológico de que alguien te esté persiguiendo con dos pistolas. Ah, sí. El factor miedo, sí. Si un tipo llega disparando con dos pistolas por ahí, yo diría, ¿qué demonios está haciendo, maldita sea? Ese factor sorpresa te daría miedo al principio. Buen punto. Me parece un buen punto. No sé cuál es el punto de cortarle la rodilla, dado que la rodilla no es el objetivo de su ataque. Sin dudas, queremos que caiga al suelo, pero para eso tienes otras opciones mejores. Y no veo ninguna de esas opciones aquí. Pero claro, todas apestarían. Y punto. Me encantan los videojuegos de Wolf's Time. Los llevo jugando desde que salían para PC y no tuve la oportunidad de jugar este en particular. Yo nunca los he jugado. Ninguno. Ah, ¿de verdad? Dime, ¿por qué se llaman Wolf's Time? Seguro es una pregunta tonta. Es el Castillo Wolf's Time. Es el lugar donde vas a pelear contra los malvados nazis como científicos y demás. Creo que se llama así por eso. ¿En verdad hubo un lugar así? Porque en verdad podría haber un lugar con científicos experimentando y la gente lo convertiría en un mito. Sí, exacto. Hay muchas cosas raras que hacían los nazis, ¿no? Oh, sí, sí. ¿Quién sabe lo que te harían en el Castillo en Wolf's Time? Este tipo está esparciendo sangre por todos lados. Sí. Y es que todos sabemos que el cuerpo humano contiene al menos cuatro o seis litros de sangre. No creo que eso sea algo que todos sepan. Solo diré eso. Porque se derrama por todas partes. Sí, eso sí. Y ahora con el hacha en la cabeza. ¿Alguna vez trabajaste con una de esas? Bueno, he lanzado hachas en festivales para divertirme. Pensé que me ibas a contar una gran escena de acción, no sobre una feria de circo. Solo lo hice allí. Ni siquiera sé qué tipo de artes marciales o entrenamiento tendrían en la Segunda Guerra Mundial. Ni siquiera sé si hacían algo de eso. Supongo que algo de boxeo básico y también cómo usar tu rifle para dar contusiones, cómo golpear con él. Tal vez aprender cómo rodar o cosas así, pero no creo que mucho más. Oh, los perritos. Oh, no. Bueno, supongo que tenía que hacerlo. ¿Alguna vez tuviste que tomar el arma y cambiar el impulso o la posición del cuerpo como forzándolo? Sí, varias veces, sí. Ah, ok, bueno. Mientras sepas cómo manejarte con tus movimientos, no importa qué arma estés usando o qué tipo de hoja, puedes manipular los movimientos. Pero es difícil, no es sencillo. No es así de fácil. No es así de fácil. Cuerpo a tierra. Un poco de cuerpo a tierra, directo a la pierna. No creo poder arrastrarme así debajo y matar a alguien desde esa posición. Sí, y desde tan bajo lanzar un corte, ¿no? Solo lo miraría y lo patearía mientras sale. Estaría como, ¿qué demonios? Sí, sí. Sal de aquí, maldición. Descontaminación. Me pregunto si todos tienen el equipamiento M.O.P. porque B.J. no lo usa. ¿Qué es el equipo M.O.P.? Es el equipo de protección química, la máscara de gas en un traje completamente cerrado que te protege de la guerra química y todo eso. Oh, entiendo. Es para protegerte en las misiones químicas. Suena muy caluroso. Sí, es verdad. Casi no puede respirar. Parece un traje sauna, sí. Sí, no es muy cómodo, pero es útil. Dios. Oh. Y lo arrastra. Oh, amigo. Ven aquí. Ahí está. ¿Qué es ese símbolo? ¿Es el de la nueva orden nazis? Bueno, se nota por los colores rojo, blanco y negro en el símbolo, pero sí, debe ser una nueva orden nazi. Claro. Los queridos y amados nazis. No parecen serlo. Oh, entra deslizándose. Seguro que no tiene rodilleras. Probablemente no. Genial. Me encanta ese equipamiento pesado. ¿Alguna vez viste Wolf Brigade, el anime? Oh, sí, era muy bueno. Es algo parecido con una historia alternativa del Japón imperial. Es cierto, sí. Tap, tap. Buen trabajo. Dios. Sin respeto. Detrás de las rodillas parece ser su lugar favorito. Es verdad. Solo tenían dinero para algunas animaciones de muerte, así que eligieron esa. Oh, ¿qué es eso? ¿Es una escopeta doble? Oh, y los cañones giran, así que es como una escopeta Gatling. Oh, eso debe pesar, no sé, como unos 10 kilos en cada mano. ¿Cuán difícil es disparar con una sola escopeta con una mano? Oh, ya lo creo. Debe tener mucho retroceso. Sí, exacto, tal cual. Casi no tendrías control. Ya es difícil disparar con las dos manos, imagínate con una sola. Lo haría en un campo de tiro de práctica, pero parece demasiado peligroso incluso para intentarlo por diversión. Sí, así es. Incluso intentarlo así, no lo sé. Estoy seguro de que alguien en algún lugar de este país ya lo ha hecho. Y lo habrá subido a YouTube, ¿no? Sí, exacto. Oh, ¿qué era eso? ¿Qué era eso? Oh, mira ese gigante. No sé, un perro robótico o algo así. Parece un APA mecánico. Una locura. No, no, no. Vete, no lo haremos. Oh, me encanta esto. Es como el Jagger de los titanes del Pacífico. Imagina que ese perro salte aquí abajo. No sería un buen lugar donde estar. Wow, eso estuvo genial. Y quiebre de cuello con una mano, amigos. Así es. Oh, de abajo a arriba. Hiciste una buena imitación con tu acento. Sí, lo hiciste muy bien. Blatzkabitz. Tienes que pelear contra los robots ninja. Supongo que así es como me imagino el acento alemán. ¿Por qué parece que siempre están gritando? Voy a llegar tarde a casa para cenar. En mi helicóptero del mal. Maldición. Bien, hazlo, BJ. Yo suelo ir al gimnasio con unas esposas para practicar coreografías o con una camisa de fuerza. No. Nos terminaron echando de allí. No les gustaba que hagamos ese tipo de cosas en el gimnasio. Esa es una buena historia. No creo que haya estado molestando a nadie usando una camisa de fuerza, pero creo que les era incómodo. Sí, me puedo imaginar por qué les incomodaba. Sí, seguro. Oh, increíble. Hay tanta sangre, tanta. Sus movimientos con ese cuchillo tipo hacha es muy simple, pero muy directo. Un golpe, a lo sumo dos y listo. Y luego vuelve a las armas. Por Dios, ¿por qué tendrían un arma montada allí? Sí, estamos como en el congreso o algo así, ¿no? Creo que si los nazis hubieran ganado, habría un arma montada allí. ¡Tiene que haber armas montadas en mi congreso! Todas estas armas parecen familiares, parecidas a armas que vimos en otros videojuegos. En otros juegos, pero con más protuberancias, objetos y formas. No sé. No sé, algo así. Son distintas. Claro. Aquí hay más guardia. Estos tipos están bien armados. Parecen mucho más difíciles de matar. Sí, y tienen todo tipo de cosas, como ese casco óptico, cosas así. ¿Qué tan pesada crees que es esa armadura? Y una armadura muy pesada, como de unos 35 ó 40 kilos. Debe ser un sistema para esa armadura que usan para que sea más sencillo controlarla, como un tipo de exoesqueleto o algo así. Claro, claro, claro. ¿Cómo hace este tipo para sobrevivir? Bueno, es BJ. No puedes matar a BJ. Si lleváramos esto al mundo real, él sería sin duda algún tipo de fuerzas especiales, como un soldado, ¿no? Tendría sentido, sí. Para mí, yo tengo más de 20 años de experiencia entrenando en artes marciales, y si alguien crece desde niño, tal vez no se vea en este tipo de acciones que hace el personaje, pero no significa que no sea efectivo o un guerrero eficiente en lo que hace. Claro. Eso es más como para el ejército o la marina. Tú eres más del estilo de los Boi Navarro. Muy bien, eso fue Wolfenstein 2. Muy emocionante, muy sangriento. Me lo imagino como un éxito en taquilla si fuera una película de acción. Sí, sin duda. Me imagino a Tarantino escribiéndolo. Sin duda. Una buena historia alternativa, así es. Si quieren ver más contenido creativo de Gameology, suscríbanse a la página de YouTube y Facebook. Tus ojos se ven increíbles. Por favor. Gracias. Nos vemos en la siguiente. ¿Cómo están? Hoy veremos Wolfenstein 2. Los equipos MOP están orientados para las misiones en las... Espera, ¿qué estoy diciendo? Eso fue genial. ¡Casi! ¿Y ustedes? Olvídense de eso, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.